Ahora vamos con el bloque que a ustedes les encanta, el béisbol, la MLB. Y voy a empezar dando una noticia triste, y es que Fernando Tatis Jr. entró a la lista de lesionados de 10 días luego de presentar problemas en su fémur derecho. Antes del partido, de ayer de Nacionales y San Diego, mostraban un pequeño highlight, como le dicen los americanos, viendo a Tatis cojeando, haciendo un sprint a home play, cojeando. Y luego, filiando una pelota, también cojeano resentido de su fémur derecho. Entró a la lista de lesionados, aunque Mike Shields dijo que él podía jugar, pero es mejor cuidarlo. Por eso entró a la lista, y ahí va a descansar. Cuando vuelva, quizás veamos una versión mucho mejor de la que estamos viendo de Fernando Tatis Jr. San Diego, que ganó su partido ayer, 7 carreras por 6, dejando en el terreno a los nacionales de Washington. Una gran actuación en ese doble por regla que conectó Jurisson Rufal para terminar las acciones del partido. Gran desenvolvimiento. Me recordó, me acordó, cuando se lesionó Mookie Betts y los Dodgers empezaron a jugar mejor. Vamos a ver si después que se lesiona su estrella, empiezan a jugar mucho mejor. Hay que ver también eso. Eso duele un poquito porque Tatis estaba tomando el ritmo, ya que, como saben, empezó la temporada muy mal. No era el Tatis que conocíamos. Pero luego, desde el 28 de mayo, estableció una racha de casi 17 juegos corridos con el tanto de hit. Entonces terminó, pero lo estableció. Ahí fue desenvolviéndose mejor. También, no decirle de su desenvolvimiento en el jardín derecho, porque el muchacho lo hace siempre. Quizás lo veamos, me arriesgo, como otra vez, como el guante de oro esta temporada, hay que ver. Pero estableció, ojalá que llegue a tiempo para el juego de estrellas. Hablar un poquito de José Ramírez. Y ahí, entrar en materia con los guardianes de Cleveland, que llegaron ayer a 50 victorias. Tercer equipo que logra llegar a las 50 victorias después de los Yankees, después de los Phillies, ahora Cleveland. Que se disputaba ayer frente a los orígenes de Baltimore. Eso, de ser el tercer equipo, lograr 50 victorias. Es increíble que Baltimore, aunque gane hoy, llegará a 50 victorias, se irá como segundo lugar. Y los Phillies y los Yankees están primero. Pero la división esa de los americanos es sumamente complicada. Entrando un poquito en esa materia. Fue el horror número 20 de José Ramírez en la campaña. Es la voz cantante de los guardianes de Cleveland. Pero antes de eso, ¿qué juegazo de pelota tuvimos ayer entre los guardianes y los orioles? ¿Por qué? Por Cleveland, habría Tanner Bibi y por Orioles, Kate Povich. Resulta que el partido lo abrió Steve Wan con un lineazo hacia Redfield. Se envasó. Luego Andrés Jiménez consiguió una base por bolas. Después vino ese que ustedes ven en pantalla, José Ramírez, con una línea al jardín izquierdo que trajo la primera. 1-0, hasta ahora todo bien. Luego, cuando viene Baltimore a batear, Gunnar Enderson. ¿Qué jugador es Gunnar Enderson? Defensivamente y ofensivamente. Le aporta muchísimo a los orioles. Línea contra la pared del jardín derecho. Doble. Luego Adley Rushman se poncha. Y vino Ryan O'Hare y remorcó al señor Gunnar Enderson. Se empató el partido. Y ahí fue una batalla entre hits, entre ponches de los lanzadores. Que Kate Povich llegó hasta el sexto. Cinco entradas y dos tercios. No lo hizo mal Kate Povich. Al igual también que Tanner Bibi, que llegó al séptimo. Tampoco lo hizo mal. Aunque Povich permitió más hits. Siete. Ponchó a cinco. Dio otra vez pases por bolas. Y permitió las tres carreras limpias. Pero no lo hizo nada mal. El E-NOT de Cleveland es un E-NOT muy solvente. Muy interesante. Muy llamativo. Joven que liga experiencia con juventud. José Ramírez como tercer bate. Abrecímenes como segundo. Es I-1 primero. Que está bateando por encima de 3.50 creo que es. Tenemos como cuarto bate a Josh Naylor. Bot Naylor es su hermano, el noveno. Y luego David Frye que estuvo como designado como quinto bate ayer. Aunque David Frye y Josh Naylor no pudieron. Incluso Naylor se ponchó tres veces ayer. Eso sí con el turn foul. Que vieron ese pequeño reel. Al fanático que atrapa la pelota. A mano pelada. Pero Naylor se ponchó tres veces. No pudo. Quizás por eso Cleveland no ganó de más carreras. Porque envasaron muchos jugadores. Pero lamentablemente no pudo. El protagonista fue José Ramírez. ¿Por qué? Remolcó la primera. Y también la tercera con un cuadrangular. Un señor cuadrangular. De verdad que si por todo el jardín izquierdo. Se le dio la victoria a Cleveland. Que el Manuel Clas se descansó. Lo salvó Scott Harlow. Puchó a los tres que enfrentó. También Tanner Bibi. Otra salida exitosa para el lanzador de Cleveland. El novato Cleveland que es bueno produciendo lanzadores. Esos Ad Pleasant. Mike Clevenger. Shane Bieber. Cody Kluber que se destacó también ahí. Y vemos también a Tanner Bibi. Que bueno. Sigue colocándose como esa figura de la rotación. Ya que no tienen a Shane Bieber. Lesión. Se está perdiendo todo el resto de la campaña. Tanner Bibi está tomando ese rol. Eso de José Ramírez. De verdad que ya se llena de orgullo a cualquiera. Que se sienta bien por él. Quizás lo veremos. Como el tercero va a ser titular de Juego de Estrellas. Sumamente contento por eso. También hablar del tremendo honrón. Y el juegazo de pelota de ayer. De los medias rojas de Boston. Y los azulejos de Toronto. ¿Por qué juegazo? Bueno. En la octava entrada. Mientras ahí lo vemos. Rafael Devers que conectó un batazo de 415 pies. Creo que fue. Tremendo cuadrangular. La pelota no ha caído todavía. Por todo el jardín derecho. Incluso cuando le conecta el batazo. Al lanzador de Toronto. Perdón. Se casi se cae. Pero la fuerza del swing de Rafael Devers. Es algo magnífico. De verdad que sí. Aparte de eso. Mencionar que Jaren Duran. Llevo a 14 juegos conectando The Heat. Qué buen juego está llevando a cabo Boston. El partido estaba 6 a 12 en octava. A favor de Toronto. Que encontré un rally. En la parte alta de ese mismo inning. Vimos el cuadrangular de Vladimir Guerrero Jr. Hablaremos un poco más de eso ahora. Pero lo de Boston. Luego vino Hamilton. Y colocó el partido 6 carreras por 4. Señor juego de Hamilton. David Hamilton. En esa misma octava entrada. En la novena entrada perdón. Salvó. Aunque había bases vacías. Falefa conectó un rally por segunda. Se tiró de una manera. Que hizo que el público se levantara. Tiró a primera. Y retiró a Falefa. Muy bien por él. Siguiendo con eso de Boston. Ahí vemos como el equipo. La gerencia. Que bueno. Hice un trabajo. Con lo que pudo. Vemos un Hamilton que vino desde AAA. Colocaron a Manuel Valdés. Rafaela también. Y los muchachos. Están jugando un béisbol. Que cualquiera dice. Wow. Ese es Boston. Incluso están en el tercer lugar. En el último y carlos tienen ellos. En el cuarto. Luego. De ese y car. Le sigue encima. Kansas City. Kansas City que ganó su partido ayer. Bueno perdón. Ellos están detrás de Minnesota. Si Minnesota pierde hoy. Y Boston gana. Bueno Boston asalta el segundo lugar del white card. Y se estaría enfrentando en una hipotética post temporada. A Baltimore. Seattle se enfrentaría a Minnesota. Ahí vemos como Boston. Con lo que tiene. Con el material que tiene. Está metiéndose. También buena salida de Tartan Hope. Que llegó hasta el séptimo inning. Ganando una carrera por cero. Llegó a alcanzar más de 100 picheos. Luego. Permitió dos carreras. Que hizo que saliera del juego. Aunque no por eso. Ya había alcanzado un límite de lanzamientos. En lo que respecta a hoy en día. Más de 100 lanzamientos. Impresionante. Y con su salida. Fue buenísima. ¿Qué pasa con Toronto? Que mala temporada de Toronto. Verdad que sí. Decisiones. Juego y demás. Ellos ganaban 6 por 2 en octavo. Vino el home run. Hamilton nos puso 6 a 4. Luego. Toronto tenía envasado dos jugadores. Un elevado al center field. Kilmeier a toda máquina. Se tira de cabeza. No puede llevarse la pelota. Y ahí se embate el partido. En la novena entrada. Alejandro Kirch se envasa con un imparable. Entra en un corredor emergente. A Steven Berroa. Se va a robo. Buen tiro del receptor de Boston. Mejor. Atrapada del Manuel Valdés. Que tomó la pelota y buscó rápidamente al jugador. Y le pudo aprender haciéndole algo. Luego vino la jugada de Hamilton. Y después. ¿Quién más que él? Yaren Durán acabó el partido con un buen sencillo. Y el partido pasó 7 carreras por 6. Gran victoria de Boston. Que vuelvo y reitero. Se coloca en el white card. Detrás de Minnesota. Esperando que Minnesota pierda hoy. Y Boston gane para asaltar el segundo lugar. Otro que tenemos para todos ustedes. Son las declaraciones de Vladimir Guerrero dentro de ese partido. Honrón de Vladimir Guerrero. Antes de ese turno de cuadrangular. De 471 pies. Por encima del monstruo verde. Vimos como Biconecto un doble. Que también salió del bate. Más rápido que de pronto. Impresionante lo de Vladimir. Declaró. Que bueno. A Omar Guzmán. De Virus Deportivo. Le decía. Yo a Omar Guzmán le preguntaba. Y él decía. Bueno. Si me cambian. Yo juego para cualquier equipo. Eso es un trabajo. Y yo tengo que hacerlo. Tengo que tratar de hacerme el trabajo. Me meto un poquito con eso. Quizás. Genere un poquito de polémica. Por lo que había dicho Vladimir. Hace unos meses. De que él no jugaría nunca para los Yankees. No jugaría para el conjunto del Bronx. Debemos entender. Que las personas maduran. Hay cosas que a ti no te pueden gustar hoy. Y quizás dentro de dos meses. Tres. Un año. Según las experiencias que tú vivas. Te puedan gustar. Él está entendiendo. Que eso es su negocio. Vimos el cambio de Gnys Romero ayer. Que lo destacó. Nuestro colega y amigo. Jesús Almengó. Que todo puede pasar. Y Gnys Romero le decía. A Rafael Padilla y el Paddy. Que él quería retirarse con el escogido. Bueno. Creo que sí. Que fue el Padilla que se lo dijo. Que quería retirarse con el escogido. No se pudo. Ahí vemos eso. Quizás la mente de Vladimir. Cuando dijo de los Yankees. Era otra. Ahora tiene otra mentalidad. Tú dices. Bueno. Si me cambian a los Yankees. Yo voy a jugar. Porque ahí es que muchos. Como se está llegando. La ocasión del mercado de traspasos. El día final de traspasos. Para poder traspasar a los jugadores. Vemos a un Vladimir. Que está en la boca de todos. Y que puede ser cambiado. Y Vladimir le cae bien a cualquier equipo. Un primera base. Bueno defensivamente. Y no se diga bateando. Le caería de maravilla de perlas a los Yankees. Y esas declaraciones lo hacen ver aún más maduro. Lo hacen ver una persona más interesante. Más veterana. Porque tú no puedes. Quizás. Porque muchas veces lo buscan a él con el micrófono. Porque ciertas veces. Se le va la guagua. Y salta con cosas. Que lo ponen en la boca de todos. Pero con esa declaración. Hizo lo correcto. De verdad que sí. Otro más que se destacó ayer. Juegazo. Piratas. Y Cincinnati. Eli de la Cruz. Juegazo para Cincinnati. Para los piratas no. Eli de la Cruz. Ayer. Se fue de 4-3. Partidazo de la Cocoa. Partidazo de la Cocoa. Cuadrangular. Sencillo. Y el doble que conectó. Impulsando. A Jonathan India. Que había conectado un doble antes que él. ¿Oigan cómo fue? Escuchen, perdón. ¿Cómo fue? Una línea del center field. Que la tumbó en la segunda base. En la segunda base de los piratas. Llegó media lenta. El center field. Eli de la Cruz. Ni lento ni perezoso. Se metió de cabeza a segunda base. Llegando un doble. Que es un muchacho. Que de verdad que sí. Es. Es increíble verlo jugar. Aunque tiene 103 ponches. Decir que. Los pichos bajitos. Lo dominan un poco. A él. Y ahí la pasa mal un poquito. Con. Perdón. Creo que. Sí. Los pichos bajitos. Y lamentablemente. Eli de la Cruz. Ahí falla. Pero. Lo que te brinda en su juego. Eli de la Cruz. A un equipo como Cincinnati. Que lo necesita. Y que encuentra con Spencer Steele. Y Jonathan India. Grandes jugadores. El equipo va súper bien. Destacar que Daniel Cruz también sacó la pelota. Su número 11 de la campaña. Y bueno amigos míos. Fue impresionante lo de Eli de la Cruz. Cincinnati se llevó el partido. Una gran actuación. Del conjunto. De Ohio. 11 por 5 ganaron. Ya.